Bueno, aquí estamos ensamblando unos bujes del puente trasero de una Renault Duster. No los compramos nuevos, mas los mandamos a hacer en llanta. Y aquí ya ensamblamos uno, miren como quedan, quedan tipo original. Y para trabajo pesado duran más que los originales, que vienen en pasta y caucho. Y estamos con el mago, el indio de los cauchos, de aquí del barrio obrero. ¡Gracias por ver el video!